Martín Vizcarra por la decisión de disolver el Congreso. Sigue en pie de lucha. La ex congresista del Parlamento disuelto, Marisol Espinosa, presentó ante la Corte Superior de Justicia una demanda de acción de amparo contra el presidente Martín Vizcarra. La intención de la ex parlamentaria es que el Poder Judicial señale que el decreto supremo con el que se disolvió el Congreso no sea aplicable. Pero mientras Espinosa trata de que el Congreso retome sus funciones con los 130 ex parlamentarios, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, criticó que los legisladores de su partido hayan votado en la misma línea de quienes se oponían a la disolución del Congreso. Primero yo lamento la actitud de los seis miembros del Congreso que han votado junto con el APRA y junto con el Congreso. Lamento como presidente del partido, porque nuestra posición no es la posición del APRA ni es la posición del Congreso y Morino. En tanto, Acuña confirmó que su partido participará en las elecciones del año 2020 y ya se encuentran en búsqueda de candidatos. Primero van a ser profesionales, vamos a apostar por los jóvenes. Yo creo que la única forma de renovar la política nacional es dar oportunidad a los jóvenes. Cabe señalar que la fecha límite para que los partidos presenten su lista de candidatos es el 17 de noviembre.